En 1911 publica dos novelas cortas, La ciudad muerta y La ciudad de los tísicos. Estos relatos fueron publicados por entregas en ilustración peruana y en variedades, respectivamente. Con ello, su fama literaria empieza a consolidarse. Es una época muy rica por la gran cantidad y la calidad de las publicaciones periódicas. Muchas revistas. Está ingresando por primera vez la cultura gráfica en todas sus posibilidades. Fotografía, caricatura, dibujos. Crece el número de lectores. La prensa renueva el periodismo. En 1912, La crónica. La revista Variedades, dirigida por Clemente Palma. Esta temprana obra, traducida en poemas, crónicas periodísticas y cuentos, está marcada por la influencia del modernismo y de Don Manuel González Prada. Sus novelas cortas están influenciadas por el italiano Gabriele Danunzio. Y ahí Valdelomar renueva la crónica, la crónica modernista. Es una crónica que emplea todos los recursos expresivos del modernismo. La plasticidad del lenguaje, la musicalidad de la frase, las frases breves y concisas e impactantes. Es un poco en la línea de Oscar Wilde, que era una figura que admiraba a Valdelomar. También Danunzio, Gabriel Danunzio, un italiano. Y entonces en ese campo hay un aporte decisivo de Valdelomar. Él hace muchos reportajes, incluso inventa reportajes. En 1912 participó activamente en la campaña presidencial de Guillermo Billinghurst. El joven escritor se convierte en una especie de secretario privado y gran propagandista del candidato. Comienza a dar conferencias a favor de la candidatura de Billinghurst, quien resulta ganador. Y él fue un importante organizador de los jóvenes en la campaña de Billinghurst. También estuvo ahí su gran amigo Alfredo González Prada. Y una de las características importantes es que en esa campaña hubo mucha violencia, enfrentamientos en las calles, una cosa muy fuerte entre Billinghurst y los candidatos a la oligarquía. Billinghurst era un hombre recio, combativo, un patriota. Era un personaje muy ligado al pueblo. Valdelomar quiso ser la voz de este hombre y aparecían juntos en manifestaciones políticas. En calles y plazas públicas, Valdelomar pronunciaba hermosos discursos que despertaban un entusiasmo desbordante a favor de Billinghurst. Esto mostró una faceta distinta que a veces contradice esta fama de Valdelomar como amanerado o persona de, entre comillas, poco viril. Porque él era un líder callejero. Con Billinghurst hicieron barricadas, se enfrentaron a las tropas, en ese momento se llamaban los guairuros, que eran una especie de guerra republicana que disolvía manifestaciones. Sale a las calles pistola en mano, como se ganaban las elecciones en esa época en muchas ocasiones, con manifestaciones populares. Además, Billinghurst encarna, digamos, por primera vez una ruptura con el orden aristocrático, en el sentido que busca el apoyo explícito de los obreros, de las masas populares. Y Valdelomar encaja perfecto en eso. Yo mismo, que me creía una pasible, he ido con la mayor sangre fría, revólver en mano, a atacar a la junta electoral, capitaneando a unos 700 hombres del pueblo. Por todo ello, a los 24 años, Valdelomar ya era considerado un inteligente escritor modernista, gran dibujante y conocedor de la historia. Como dice Luis Alberto Sánchez, cuando Valdelomar pasaba por el girón de la Unión, algunos se volvían para mirarlo. Tenía la voz aflautada, el ademán pomposo, fácil y amable risa, morena latés, a pesar suyo, anchos tórax y caderas, desafiante la mirada, la imaginación prolífica. Pero a pesar de todo, no era más que un provinciano. Y serlo significaba tener cerradas muchas puertas. Además, los Valdelomar tenían de mulatos. Inútil era buscar las simpatías de los Riva Agüero, con los Osma. En cambio, Billinghurst representaba la insurrección de la provincia, el alzamiento contra el señorío virreinal. Él, por un lado, digamos, expresa ese criollismo popular y, por otro lado, toma distancia. Hay mucho de pose, de espectáculo en Valdelomar. A veces uno tiene que leerlo con cierto cuidado, porque le gustaba mucho escandalizar. Y para escandalizar se burlaba y despotricaba, a veces incluso de la cultura negra limeña, siendo él mismo un afrodescendiente. El gobierno de Billinghurst le otorgó la dirección del diario oficial El Peruano. También le asignaron un cargo diplomático en Italia. Antes de partir a Europa, a sus 25 años, el joven escritor sería protagonista de un duelo. Valdelomar protagonizó un duelo asable, así como lo oyen. Tenía por entonces 25 años. ¿Cómo ocurrió la cosa? Alberto huyó a Sotomayor, que era hijo del director del diario La Prensa, publicó en ese periódico un artículo sobre Valdelomar que él consideró difamatorio. Y entonces lo retó. La cita tuvo lugar a las 5 de la tarde en el Jardín Progreso, que quedaba más o menos por aquí, donde estoy en este momento, en la avenida Díaz Canseco, en Miraflores. Siguiendo además las reglas aristocráticas del marqués de Cabriñana, que tenía un manual de cómo debía ser el duelo entre caballeros, y Valdelomar exige que el duelo sea respetando esas normas, y llega a tener unas heridas en el brazo producto de ese enfrentamiento. El enfrentamiento se realizó con todas las de la ley, con padrinos, reglas, todo. Se pactó el duelo a sable, con punta, filo y contrafilo, en asaltos de 3 minutos por 2 de descanso, hasta que uno de los duelistas quedara inutilizado. Cada uno estaba acompañado por su respectivo médico. Iban serios y pálidos, con el torso desnudo. Ulloa era alto, flaco, de piernas largas. Valdelomar, con poco más de mediana estatura, robusto, de piernas cortas, y arrogante, como lo describe Luis Alberto Sánchez. Dada la voz de ataque, Valdelomar atacó violentamente a su enemigo. Luego de algunos lances, Ulloa tenía un corte en el brazo derecho. Valdelomar, una contusión en el ojo izquierdo, cuando de pronto, la hoja del sable de Valdelomar se desprendió de su empuñadura y no pudo pelear más. No habían espadas de repuesto. Así que no les quedó más alternativa a los duelistas que irse, acompañados de sus padrinos, hacia el centro de la ciudad. Años más tarde, Ulloa prologaría un libro de Valdelomar. Del odio al amor, hay un paso. El primero de julio de 1913, se embarcó con destino a Roma. Una vez más, tuvo que truncar sus estudios en San Marcos, pero viajó con la intención de retomarlos en Italia. Se matriculó en la Universidad de Roma para seguir estudios de derecho, los que dejaría poco después. Desde esa ciudad, escribió para el diario La Nación de Lima sus crónicas de Roma. En ese mismo diario, también publicó su obra más importante, El Caballero Carmelo. Con ese cuento, ganó un concurso literario convocado por el mismo diario La Nación. Era diciembre de 1913. El Caballero Carmelo se publica por primera vez en 1913, justo en la época en la que él está en Roma. Y por primera vez tenemos un cuento en el cual los recursos expresivos, estéticos, plásticos, musicales, eufónicos, son el centro del relato. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles. Su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. El Caballero Carmelo probablemente es el libro más leído en los colegios de nuestro país. ¿Quién no recuerda vívidamente al Caballero Carmelo sacando fuerzas de donde no tenía para vencer al joven y arrogante gallo Ajiseco? Valdelomar nos narra en primera persona el sentir y el sufrir de este anciano gallo de pelea, conmoviéndonos independientemente de la edad que tengamos. También nos introduce al mundo provinciano y pueblerino de los pescadores de San Andrés, localidad cercana a su querido pisco. Llegamos a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta. Banderas peruanas agitabanse sobre las casas por el Día de la Patria, que allí sabían celebrar con una gran jugada de gallos a la que solían ir todos los hacendados y ricos hombres del valle. Hay cierta ingenuidad también. Algo que es interesante en Valdelomar es que es un protagonista. Él escribe siempre en primera persona y él es parte del paisaje y los personajes que nos escribe. Quien ha asistido a una pelea de gallos sabe que es prácticamente imposible mientras la ve no trasladarse a ese maravilloso mundo planteado por Valdelomar y no recordar al caballero Carmelo, no sentirse identificado con él. Ese gallo peleó y venció, aunque le costara la vida.